Revoloteando en el alma Revolote en el alma La pisa la vio llegar No quiso anunciar su canto Tenía prisa por saludar Al pueblo de los mineros Le puso flores con su mirar Más tarde se fue a la escuela Con los cuadernos a batallar En mi ventana sedosa La mariposa Su risa por la mañana No hacía caso a la soledad Soñaba por ser princesa Y guiñarle un ojo a la libertad Brillando con las estrellas Más de un carácter supo conquistar Sus ojos de niña y genua No descansaban Y en una mañana triste alzó su vuelo a la libertad Al sueño de ser princesa Lo acompañaba la soledad Lloraba la primavera Y sangre no a no se oye más Volando por los jardines En mil colores regresarán Entre claveles y rosas Mi mariposa Revoluciendo en el alma Brota la calma Este es el cariñoso aplauso Para la música chilena en Viña del Mar La canción Revoloteando en el alma De Verónica Jara Interpretada por ella y el grupo Viento ¡Gracias!